Y seguimos en Futuro Sustentable, estamos con Verónica Rosales, Directora de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Región Plata y Líder de Sustentabilidad de Nestlé, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Lo dije bien? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, lo dijiste perfecto. Es largo, pero llegamos. Llegamos, muy bien. Quiere decir que también es muy larga o muy importante la responsabilidad de liderar sustentabilidad en una compañía tan grande, con ambiciones tan grandes también, ¿no? Sí, la verdad es que es todo un desafío, es uno de los desafíos más interesantes de mi carrera, poder liderar todo lo que es sustentabilidad en Nestlé. De alguna manera Nestlé ha asumido compromisos súper ambiciosos en relación al cuidado del medio ambiente y del planeta, entre los que tenemos lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. ¿Es un compromiso global este 2050? Es un compromiso global y de alguna manera marca la agenda local y nuestra hoja de ruta de trabajo para poder alcanzarlo, ¿no? Justamente es un compromiso muy alto. ¿Cómo se baja la realidad económica argentina? ¿Y qué pilares son los que manejan hoy en la agenda argentina ambiental? Como te decía, para lograr ese compromiso, nosotros analizamos todas las emisiones de nuestra cadena de valor. La mayor parte de nuestras emisiones, más del 80% de nuestras emisiones, provienen de nuestros ingredientes. Es así que Nestlé, de alguna manera, a nivel local, evaluó la cadena de valor de estos ingredientes y trabajamos con, por ejemplo, uno de los negocios más importantes en nuestro país es el negocio de lácteos. Entonces, estamos trabajando con los tamberos, más de 80 tamberos, en aplicar prácticas de agricultura regenerativa. ¿Por qué esto? Porque entendemos que Nestlé tiene la expertise y puede trabajar en conjunto con ellos para lograr cambios en la manera que producimos los ingredientes para alimentar a la población, ¿no? Y esto implica trabajar con ellos, entender sus necesidades, sus expectativas y empezar a aplicar prácticas diferentes que nos permitan producir esos ingredientes de una manera mejor y más sustentable, ¿no? ¿Qué implica esto? Implica prácticas que mejoren el suelo, que absorban carbono y que recuperen o repongan recursos naturales como el agua, por ejemplo. Y en eso estamos trabajando con ellos. Y, Verónica, ¿cómo se trabaja con los productores en el día a día? ¿Cómo incorporan estas nuevas o buenas prácticas, por decirlo de alguna manera? Es un trabajo en conjunto, permanente con ellos. La verdad es que venimos haciendo, obviamente hay diferentes niveles de avance con cada uno, pero es compartir con ellos formas de hacer las cosas diferentes, prácticas de agricultura que, por ejemplo, tienen que ver con la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y, de alguna manera, es entender que esto permite realmente tener un impacto positivo. Obviamente, como te decía antes, tenemos que entender sus necesidades, sus expectativas y trabajar en conjunto. Pero lo venimos haciendo y creemos que tenemos buenos casos de éxito. Por ejemplo, trabajamos con más de 15 tamberos en lo que es la primer leche orgánica certificada del país. Trabajamos con ellos por más de tres años para poder lograrlo. Ya llevamos cinco años trabajando con más de 15 tamberos y hoy tenemos la primer leche orgánica en polvo certificada bajo la marca Nido y Svelte en el mercado. Y eso es un logro y un orgullo y una muestra de que el trabajo en conjunto puede hacerse y tiene su éxito, tal vez. Y esto también es una muestra del compromiso, ¿no? De poner alimentos, esa necesidad que tiene el mundo de alimentarse, de producir más alimentos, pero de manera sustentable, saludable. ¿Eso es el eje principal de la compañía, podemos decir? La verdad es que nosotros trabajamos, como te decía, de sustentabilidad desde hace décadas, pero también vemos cada vez más una tendencia por parte del consumidor a entender qué hay detrás de lo que consume, ¿no? O a buscar opciones más naturales, más saludables. Y la tendencia de orgánico es parte de esto también. Por eso es que también este desarrollo tiene que ver con esto. Por un lado, entender qué cosas el consumidor quiere o está dispuesto o le interesan y poder trabajar también en pos de satisfacer esa demanda. Obviamente, en términos de sustentabilidad, todos también estamos aprendiendo y hay un montón de cosas que trabajar y también es parte de nuestra responsabilidad como la empresa número uno de alimentos y bebidas del mundo en inspirar también a los consumidores a hacer cambios, ¿no? Y no solamente a nivel de la elección de productos, sino también a nivel de cómo disponer los residuos, los plásticos y cosas que nos permitan inclusive también recuperar, recolectar y reciclar plásticos que tal vez a través de nuestros productos ponemos en el mercado. Justamente tocaste uno de los temas esenciales porque poner plásticos en el mercado es la discusión mundial y es el desafío también del mundo de recuperar esos plásticos. ¿Cómo están en esa materia? Mirá, el embalaje cumple una función crítica para los alimentos que básicamente es contener el alimento, asegurar la calidad, que el alimento sea seguro. Que no pierda propiedades. Que no pierda las propiedades, que pueda ser seguro para alimentarse. Con lo cual, el embalaje tiene un rol crítico. El tema es cómo hacemos que eso cada vez tenga un menor impacto con el medio ambiente y qué estrategias podemos trabajar para que eso no tenga un impacto negativo. Nosotros el año pasado también logramos a fin de año la validación de ser neutrales en plástico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que logramos recolectar y recuperar y reciclar del mercado la misma cantidad y tipo de plásticos que ponemos a través de nuestros envases. Y esto es un logro que lo hemos hecho, como te decía, trabajando en conjunto. Desde el consumidor que tiene que disponer o desechar esos recibos de una determinada manera, trabajando con asociaciones, con recuperadores. Y hemos logrado este logro de poder ser neutrales en plástico y que queremos mantener y seguir trabajando en este sentido. Hablábamos de agricultura regenerativa, hablábamos de plásticos. Tenemos que hablar de agua, que es uno de los negocios esenciales de la compañía. ¿Cómo están trabajando en esta materia? ¿Cómo avanzan a nivel sustentabilidad con el tema del uso del recurso? Mira, en términos del uso, bueno, agua es un negocio para nosotros clave también en lo que hablábamos recién de la recuperación y la neutralidad de plástico, porque, bueno, sus embalajes son de plástico, la mayoría. Pero también trabajamos mucho en cuidar el recurso del agua. Y tenemos varios diferentes proyectos y estamos iniciando uno muy lindo que, digo, todavía está en su etapa inicial, pero que tiene que ver con tratar de reponer o recuperar el agua que usamos a través de nuestra operación en el negocio. Ese es un tema fundamental. Y para ir cerrando a nivel global, la compañía, hay muchas tendencias hoy de utilizar eficientemente la energía, nutrirse de energías limpias. ¿Cómo han implementado esto en nuestro país? Mira, hoy tenemos el 100% de nuestras fábricas utiliza energía eléctrica renovable. Esto también ya lo venimos trabajando desde hace unos años y es parte también de las acciones que tenemos para lograr nuestro compromiso de tener cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. No solamente es trabajar con los ingredientes, sino revisar la forma en que tenemos nuestras operaciones y el uso de energía es parte de ello. Para cerrar cortito, que me olvidaba, las cápsulas. ¿Cómo están trabajando con el tema de recuperación o reciclado de cápsulas? Tenemos programas de reciclaje de cápsulas, tanto de la marca Nespresso como de la marca Dolce Gusto. Inclusive, hemos trabajado con alianzas, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para instalar puntos fijos y móviles en la ciudad para que los vecinos y los consumidores puedan llevar allí sus cápsulas plásticas para que después Nestlé las pueda recolectar y reciclar. También en estos puntos fijos y móviles se pueden llevar las bolsas de alimentos para mascotas, así que lo invitamos a todos los vecinos que están escuchando acá que puedan acercar sus envases de purina o de cualquier alimento para mascotas y de cápsulas plásticas a estos puntos fijos y móviles de la ciudad. Gracias, Verónica. Gracias.